En la noche él viene a mí Me da esperanza cuando trae su luz En la hora más oscura la escucho hablar Su fuerte voz quita mi debilidad Su voz ardiente como llama es Su fuego llena todo mi ser El ángel del Señor a mi lado está En medio del dolor me libra del mal El ángel del Señor que alumbra el camino En tu caminar a tu lado va En la noche cubre mi ser Cuando me toca siento su poder Por más oscuro que todo esté Veo su rostro, veo su luz, lo veo a él Tú lo puedes oír sentir Cierra tus ojos y oye su voz El ángel del Señor a mi lado está Y en medio del dolor me libra del mal El ángel del Señor que alumbra el camino En tu caminar a tu lado va El ángel del Señor a mi lado está El ángel del Señor a mi lado está En medio del dolor me libra del mal El ángel del Señor que alumbra el camino En tu caminar a tu lado va El ángel del Señor a mi lado está En medio del dolor me libra del mal El ángel del Señor que alumbra el camino En tu caminar a tu lado va El ángel del Señor a mi lado está En medio del dolor me libra del mal En medio del dolor me libra del mal En medio del dolor me libra del mal